Como dije antes, en la terminología, ser prudentemente optimista. Ahí no está. Ser prudentemente optimista. Pero no, la verdad es que... ¿Cuál fue el que te pareció el mejor partido de San Lorenzo en el campeonato? El de River me gustó una banda. Ese fue el mejor planteo. Contra River. Contra River. Contra River. Contra River. Contra River. Sí. El partido contra River fue espectacular. El arte de la defensa. Como quien dice. Fue un gran partido de San Lorenzo. Más allá del resultado. Pero fue un gran partido de River. Y el partido de River fue muy bueno. Porque se planteó un buen partido. Se le hizo pelea al campeón. Y yo creo que ese partido tendríamos que haber ganado nosotros. Quizás el otro día con River. Un buen rival de todo el día. Creo que contra River fue uno de los mejores partidos. En la Copa contra Mérida también puede ser uno de los mejores partidos. Comparto. Comparto con el de River. El último por Copa contra el DIN fue muy bueno. Todo el equipo jugó muy bien. Y... Sí. Vamos a destacar contra Belgrano porque vimos a todo el plantel jugar. Considero que contra Belgrano también hicimos un buen partido. Por más que eso. ¿El gol que más gritaste en el campeonato? El de Rafa Pérez. Contra Platense. Último minuto. No había esperanza. Absolutamente nada. Gatón y la baja. Y el gol de Rafa. Fue terrible. Terrible. Sobre la hora. El que ganamos en el último minuto. Platense. Ese fue el gol que más grité. ¿Y puede ser el de Rafa Pérez? Jó Platense. Platense. Sobre la hora. Ahí muertos estábamos. Mejor jugador del campeonato. Braida. Perrito Barrios. Braida. 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 Sí. Y el perrito. El perrito también rompiendo. Malcom también. Para mí Braida. El... Braida. Braida o el perrito. O Batalla. Están en esos tres. En el día. Braida. 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 Ahora está demostrando. Más o menos. Yo decía el Tonga. Crack. Y Braida. 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 Totalmente. Jugador revelación. Y le diría al defensor. ¿Cómo es? A Pérez. Giai es una de las jugadores que más levantó más desde el último tiempo. Desde la carga de Xemande en el sub-20. Pero bueno. Creo que es uno de los jugadores que más levantó. Sí. Lo mismo. Giai fue de menos a más. El Tonga también. Braida. Indiscutible. Yo creo que Braida. Porque el campeonato pasado la verdad no tuvo buenos partidos. Y cuando entraba no lo hacía muy bien. Y la verdad que la rompió este campeonato. Te lo pongo a Barrios. Para mi revelación. Creo que el Tonga. El Tonga Hernández. Sí. La viene rompiendo. Y no tuvo mucha oportunidad en su momento. Y bueno. Creo que ahora se le está dando. Y Castelo Hernández había tenido un campeonato muy bueno el año pasado. Pero este fue mejor aún. Fue terrible. Braida.